IM Noticias Bueno, desde luego queremos desearle al doctor y a todo su equipo de colaboradores el mayor de los éxitos, sabemos que así será conocemos la capacidad del doctor y de todos ustedes y yo estoy seguro que será uno de los noticiarios más escuchados a nivel estatal y municipal Un estilo que usted ya conoce Ahora en Radio, soy Ignacio Martínez Le invito a que nos escuche de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche en IM Noticias por Radio Nicolaita